¡El unico jugo confeortunes de cuenta de la actualidad! ¡Caminamos para los sabios! ¡Caminamos para los sabios! ¡Caminamos para los sabios! ¡Dieta! ¡Nosotras siempre somos sabios! ¡El fútbol que nos template es tu obra! Hay una inferencia en Italia Nosotros moramos por el tal Y no hay algo para decidir a poder cobrar Es que lo que es eso Porque te robaron mucho el socio Y lo que tú Que puede venir de la voz Que es un pedazo Que sea un chiquitán Para que ni unen de múltiples Y a ti es un actitud Y a ti es un actitud Y a ti es un actitud Commanderoriores No lo es Para la Plata Derecha A ti es un actitud Que el hombre between Y yo lo compre Y en cual El grano Y en verdad Y la cruz Ahora los esfuerzos Que el hombre de partidada A ti es un actitud ¿Dónde están ahí? ¿ tych personas? ¿Dónde están ahí? ¿Dónde están a estos marianeros? ¿Dónde están? ¿Dónde están a estos cuadros vecinos? ¡Miradé, miradé, miradé! ¡Miradé, miradé, miradé! ¡Miradé, miradé! ¡Miradé, miradé, 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 miradé! ¡Vamos para arriba! ¡Las mujeres solteras! Porque están las mujeres que son pajaronas que lo suben ¡Las mujeres son un consultor! 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 no 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 sí no i dim mi e te 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 si abaste de du, ey ! ¡Undo qué te fué! A luz, a luz, a gusto, a re42 a pie, si para que son a mi me recon топo se te han escuchado con si abaste el mucho Saba de produ, que vengan Y te decía que esa puesta Christaуска no es cierto La mixta Moż impos y nos tanto contento Chino no es tu güey Siento Porque el público nunca se puede Porque el público nunca se va Porque el público nunca se puede Si yo no es tu güey Porque el público nunca se puede Porque el público nunca se puede Porque el público nunca se puede fluoros en quién se puede ¡Suscríbete al canal! 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 El carácter de oro, el perro, el perro y la cruza, ahora los esfuerzos, llegando de la tienda, tu sabes, no te hagas el pecado de la gente, no te hagas el pecado de nosotros, hay una diferencia en un caja, la que te hagas el pecado, nosotros queremos con el cual, un cual es un gato para decidir a poder cobrar, El carácter de oro, el perro, el parro, el perro que venga, el perro, el perro y la cruz, el perro, el perro, el perro, el perro. ¿Donde está el alcohol? ¿Donde está el alcohol, porque na', ¿dónde está el alcohol, Mariano? ¿Dónde estás? ¿Dónde está la gente el pueblo de suyo? ¡Miradé! 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 ¡Viva ese flaque! ¡Viva ese bote! ¡Vamos de arriba! ¡La gente se le foto! ¡Miradé! 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 ¡Qué dice el fútbol! ¡Caminamos para los sacriados! ¡Caminamos para los sacriados! ¡Caminamos para los sacriados! ¡Qué dice el fútbol! ¡Caminamos para los sacriados!